A ver, Jordi igual explica el momento de su vida en el que quiso morirse de vergüenza. Hostia, quiero verlo, ¿eh? Este. Bueno, Javier, es una la que conté ya que es tremenda. Mira, la cuento muy rápida porque sé que algunas personas la saben, pero igualmente la cuento. Mira, esto yo acabo de compartir piso, primer día de compartir piso, primer día, con una chica en Hospitalet de Llobregat. Primer día, ¿vale? La tía súper fina, súper pija, súper, ¿sabes? De etiqueta. Una cosa, esto es una cerveza, ¿no? Porque tiene muy mala pinta esto, ¿eh? Entre el vaso, esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Y creo que no soy el único que lo piensa, esto tiene muy mala pinta. Parece que alguno no ha querido levantarse al baño. ¿Tú, serio? ¿Tu novia? No, 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 no. ¿Compartir? ¿Quién no la conocías? No, no, sí, total. Ah, vale. ¿De dónde era ella? De ahí. Vale, o sea, de ahí. Era mi hijita. Vale. Primer día, que sabes que hay un poco de, bueno, que hay como una vergüenza. Y una barrera de que no conoces a esa persona. Pues ese día voy al baño. Y ese día, mira, Jesucristo me dice, nen, hoy vas a hacer la cagada del siglo. Y me sale una cosa que no tenía explicación, no entendí. Digo, pero ¿cuánto comió? Un poco más y le tuvieron que poner la epidural. Yo, un año y medio. Un monstruo. Me sale una cosa, de verdad, que decía, ¿habéis visto tú, né? Sí. ¿Sabéis el gusano de arena? Una cagada de estar en volumen. Era eso, ¿vale? Tal cual, no, no, eso era la realidad de la vida. Me sale ahí, ¡pam! Y yo tiro. Liga. ¡Hola! Eso no se va ni loco, digo, mierda. Tenía esta nacionalidad ya, el empadronar. La puta sangre. Son así talitros de agua. Solo había un baño en la puta casa. Y tú con el tiburón. La chica estaba en el comedor. Yo venía de mi cuarto y digo, estoy en una situación imposible de solucionar. ¿Qué hago? Porque yo tiro cinco veces. Uf. Y eso se mantiene cada vez más serio. Me estaba como desafiando, rollo. ¿Qué? Digo, ¿tú qué? Aquí estoy, sólido. Claro. Eh, se había puesto como así, pa. Y digo, hostia, puta. Eso tenía pinta de perfect. Sí, fue fantástico. Fue un perfecto. Pero eso, no te engaño, tío. Es que sobresalía medio metro. Digo, pero ¿qué tengo en el cuerpo, amigo mío? Bueno, yo ahí en el lavabo, cerrado, digo, en cualquier momento va a tener pipi. Y no va a ser de tu rollo. Digo, claro, va a tener. Solo habiendo un... A mí eso me ha pasado alguna vez, pero me pasó con mi padre. Entonces, que me pase con mi padre en casa es más... Es más normal, ¿sabes? No pasa nada. Hay confianza. Me acuerdo que estuvimos intentando como deshacerlo tirándole lejía o amoníaco o algo así. Al final hubo que utilizar otros métodos. Un baño en un momento de minutos va a ir a mear. Claro, sí, sí. O me va a decir, no, hombre, no. ¿Cómo vas a hacerlo con la escobilla, mi hermano? ¿Cómo vas a hacerlo con la escobilla? No, hombre, no. A ver, si tienes un truñaco ahí de la virgen, ¿cómo vas a intentar partirlo con la escobilla, joder? Dejar la escobilla ya para tirar. Si haces eso, la escobilla está para limpiar los frenazos que puedan quedar por ahí, ¿sabes? Pero no, hombre, ¿cómo vas a partir ahí con...? Ah, chaval. Dejar la escobilla canceladísima ya. Oye, ¿qué te pasa? Me pillan. Y yo ahí encerrado digo, hostia puta, ¿qué hago, coño, Dios? No sabía qué hacer. Claro, ¿qué le digo? Oye, mira, una pregunta. ¿Tienes el teléfono de un... ¿Tienes el atacador? No, no, que tiré 20 veces. Tiré agua, agua, o sea, agua caliente. Claro, con la mano, ¿eh? Hirviendo, yo quemándome así. No había manera, no había manera. No, eso era, por Dios, era un titán. Tenías que haberlo agarrado con tu propia mano y destruirlo. Sí, sí, este es el consejo. A ver, una buena opción habría sido, si te da mucho asco y no quieres que lo vea la chica y no tienes otro método, tío, te coges unos putos guantes, lo metes en una bolsa, te vas a la calle y lo tiras, o yo qué sé, o lo tiras por el balcón a algún lado, ¿sabes? Aunque, joder, según lo describe, igual le abres la cabeza a alguien con ese truño si le pegas a alguien por el balcón. Pero, joder, tampoco es tan complicado. Pues yo, sí, pero yo no era capaz. Sí, sí, a no dejar pistas, ¿no? No, no había eso. No había, ¿cómo se llama? O sea, qué duro eso. Sí, la escobilla esa, ¿no? No había escobilla esa, no había. Porque si no, te juro por... ¿Cómo? O bueno, o escobilla. No había, ¿vale? No, hombre, tío, la escobilla es un método que se utiliza para otras cosas. No puedes intentar partir un truñaco ahí de la virgen con la escobilla. ¿Cómo vas a partirlo con la escobilla? ¿Qué te vas a poner? ¿A pegarle ahí como si fuera, yo qué sé, un pulpo recién pescado o qué? Eso solo había en mis manos y mi cabeza. Yo, mis manos, lo siento, es que no... Lo pensé, digo, bueno... Digo, ¿qué hago? Bueno. Claro, coges unos guantes, lo metes en una bolsa y como si fuera una cagada de un perro, ¿sabes? O lo tiras ahí a donde sea. A ver, hombre, no lo vas a tirar en la basura de casa porque al final te queda todo el olor y si estaba los días ahí iba a oler a mierda la cocina que da gusto. Pero, ¿qué sé, lo tiras fuera, te vas a la calle, lo tiras por ahí... A ver, por el balcón igual es un poco agresivo. Voy a la cocina. Rápido. Para usar un cuchillo. No, ¿qué? Para posearlo. A ver, tampoco es mala opción lo del cuchillo, pero ya le puedes fregar bien luego, ¿sabes? Para apuñalarlo y todo. Un cuchillo de estos de sierra, así grande. Posearlo. A mí me dan mucho asco estas cosas. Soy muy escatológico, no me gustan nada y me dan asco porque si no lo hubiera cogido en las manos hubiera hecho cacla. Pues no pude, tío. Era como superior a mí. Digo, tengo que hacer un invento aquí para limpiar el... Es que era, te lo juro, como una cuenta atrás. Como Digreff, el contador, iba bajando. Digo, es que en un momento... Crono y... Se va a mear o se va a cagar. Vale, voy a la cocina, cojo un cuchillo y digo, bueno, pues empiezo el carnicero. Y le meto corte que me dio todo el asco. Digo, ¡ah! Le meto corte, corte, corte y lo meto para adentro y tiro. Y no se iba. Digo, no, pero... No, pero ya todo... Claro, hice más feina y ahí ya se fue. Claro, y ahí digo, ¡ay, Dios! Claro, qué alegría. Vale. ¡Uy, llevas mucho rato! Y yo con el cuchillo cagao. Y yo con el cuchillo cagao que no me había... No, le dices que es Nutella. Y dices, te ves... Nada, estaba haciéndome ahí un sándwich de Nutella. Me estaba untándolo. Y ha dado tiempo de esto y me sale a mí... ¡Ah, no, no! Ya estoy con el cuchillo en la mano de la caca. Y hago así, clac, 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 clac y... Nunca hemos hablado. Yo no sé su versión. Pero dice como así, ¡Hostia, sí! Pero yo creo... Porque miró como... Y luego entró. ¿Que puedo entrar? Sí, 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 entra, entra. Pero yo pensé, ha visto la mierda. Ella lo ha contado. Ella seguramente ha contado en algún lugar ha contado que se encontró a su compañero de piso haciendo ahí... Cosas que mejor no contar. Estaba almorzando. Su compañero de piso estaba en el lavabo con un cuchillo lleno de caca. ¡No! ¡Y ahora! Son sus costumbres y hay que respetarlas. Palmado. Y ahora contará y eres ordiwild. ¿Sabes? No, no. O sea, yo el momento de toc-toc, de abrir la puerta y hacer... A ver, a mí no me parece tan vergonzoso, joder. En esta vida todo el mundo caga, ¿sabes? Esto le puede pasar a cualquiera, ¿sabes? No es algo que diga Dios mío. Esto es absolutamente despreciable, joder. Creo que dentro de lo que podemos calificar como un momento de vergüenza es de lo más light que te puede pasar, ¿sabes? O sea, yo creo que hay situaciones muchísimo más... No sé... Más apuradas, por así decirlo. Creo que da mucha más vergüenza, yo que sé, que estés con diarrea y que te cagues en público a lo mejor, ¿sabes? Que se te escape y te cagues en público y vayas por ahí oliendo a mierda hasta que llegues a casa que esto, tío. Esto, pues bueno, se te ha quedado ahí encallado el zurullo, pues bueno, no pasa nada. Todo el mundo caga en esta vida, ¿sabes? No pasa nada. Es algo muy natural, muy normal y pues todo el mundo puede entender que en algún momento pues que no tira la cosa y hay que desocupar a ese zurullo que se ha quedado ahí en modo ocupa. Pues no pasa nada. ¿A quién no le ha pasado esto? ¿A todo el mundo le ha pasado esto alguna vez? Hacer así y verla como Dios viene y hacer así y yo plan y lo vio, tío. Vio los tropezones. No hay duda. Es imposible que no lo viera porque es que además eso ya... Estaba haciendo un gazpacho ahí. Para la atención como si fuera un faro, tío. Es que es imposible que no lo viera. No os ríais, por favor, que fue un momento triste. Y el olor terrible. Eran cuatro horas que estaba... Me hace mucha gracia. Te lo creo... No sé por qué me hace tanta gracia el acento de Zaza el italiano como dicen las cosas. Y el olor terrible. La verdad que llevaba un tiempo ahí el Jordi haciendo un potaje ahí en el váter. Cortando... Cortando... El olor... Yo ya estaba tan acostumbrado que para mí era como un poco de tulete. Sí, sí. Dejó el váter cancelado por una semana. O sea, yo estaba encantado. No, yo lo pasé muy mal, ¿eh? Joder. Que además, piensa, primer día digo que va a pensar de mí que soy un enfermo de la mierda. O sea, que... ¿Cómo cago? Que no me pasa habitualmente. Que eso no es una cosa que diga yo. No, a veces pasa, a veces pasa que... La comida o algo, claro. ¿Te ha pasado a ti? Sí, alguna vez me ha pasado de... No se va, ¿eh? Y yo, hostia, que he parido, madre mía. Y están ahí... Lo inteligente es ya la primera y a tirar de la cadena. Sí, para comprobar. Escalonado. No, me ha pasado de tener que buscar un cubo y decirlo lleno de agua y tal y buscarme la vida. Es una situación complicada. Pero, Nacho, ve alistando el título de esta anécdota. Hostia, bueno, yo la conté ya. No conté lo del cuchillo, porque eso creo que no lo conté. Pero la historia... El asesino de la caca. No, te lo juro, el momento, el momento de... Como una película, te lo juro, me pasaba las imágenes. De decir, mira, además un piso pequeño, era rollo. Mira, aquí está el baño, salía, aquí estaba el comedor. Ella estaba aquí viendo, creo que anatomía de Grey. Sus muertos de anatomía de Grey. Y escuchaba, sí, porque doctor, no sé qué. Y yo pensaba, doctor, ojalá venga el doctor ahora. Y digo, es que como haga así, me pilla con las manos en la masa. Entonces, salgo yo, como en silencio, Solid Snake, pa, pa, pa. Y luego vuelvo con el cuchillo, tío, de comer. Como un cirujano. Seguramente ese cuchillo, hoy en día, todavía se utiliza para cortar. ¿Qué creéis que hice? Después hay marmeladas por la mañana. ¿Qué creéis? Eso tienes que tirarlo ya, tío. O sea, ya es un cuchillo que no le miras con la misma cara, ¿sabes? Por mucho que le eches ahí, yo qué sé, lejía, yo creo que no le miras con la misma cara. ¿Qué hice? Ponerlo en el fregadero. ¿Lo tiré o lo limpié? Lo limpiaste porque eres un... A ver, es catalán, 100% que lo limpió y lo dejó ahí. Eso, la pela es la pela. Tío, que recicla. Encuesta. ¿Qué hice con el cuchillo? Voy a decir la verdad. ¿Lo tiré o lo limpié? Lo limpió 100%. Lo tiraste. Yo creo que lo tiraste. Nacho, hay dos opciones. A ver qué la gente piensa de mí. Pero, ¿no crees que en estos casos es mejor decir la verdad? Totalmente. Estoy de acuerdo con Zaza, tío. O sea, no me parece algo tan, no sé, tan vergonzoso. No sé, o sea, me parece algo totalmente normal que le puede pasar a cualquier persona del mundo. Tampoco es algo para decir, Dios mío, me tengo que meter durante una semana en mi habitación y no salir de la vergüenza que me da. Es algo muy normal. En plan, sales del baño y dices, he tenido un problema. He tenido un problema. Soy el único que le hace mucha gracia el acento de Zaza el italiano, tío. O sea, yo, si tuviera de colega a Zaza el italiano me estaría riendo todo el rato, tío, porque me hace gracia su acento, tío. Me hace gracia como dice las cosas. Un montón. He tirado un tuño que flipa. Y perdóname. Mira qué locura. Sería y termina. Era el puto primer día que convivía con ella. No es solo el acento, sino cómo dice las cosas, porque las dice de una forma que se nota que es extranjero, pero le entiendes, pero a la vez también está bien dicho. Pero lo dice de una forma que un español no lo diría. Es muy divertido. Es que casi no tenía ni confianza. No me acordaba de su apellido. Que le digo, hola, una cosa, mira, he dejado un zurullo de medio metro que sepas que no hay problema, que eso no es normal en mí. Eso no, pero has pensado de abrir la puerta con un cuchillo lleno de mierda en la mano. Que no quería. Ese tipo de detalles, pero has pensado, eso no lo diría en español, ¿sabes? Pero has pensado, es como que te podría cuadrar perfectamente como un italiano como tu amigo rumano. Esto me parece peor que decírselo. Pero que eso, pero que eso fue inesperado. Mi plan. No, claro, te digo una cosa, en tu mente has solucionado un problema que era grave ahí, tú tienes la herramienta y es normal que tu cerebro se despiste y diga, abro la puerta porque está todo solucionado, ¿verdad? Pero, no te damos cuenta aquí. Es que encima me acuerdo, tío, es que la apertura fue así, es que fue tan clara, o sea, la apertura fue así. Sí, yo creo que la chica probablemente se dio más cuenta de la peste que tenía ahí en el baño que de lo que había, a lo mejor, ¿sabes? Solo con la peste yo creo que ya lo vio todo. Puto pajillero de la caca, cuando me de aquí me pico mierda. El pantalón, no. Es la verdad, o sea, estamos ahí rock and roll. Contáis historias así de cuatro halam. Yo conto historias real. Yo contaba con la puta, me ha desnudado, me ha vio... Espera, hombre. Que una persona... Una persona... Que una persona me ha... O sea, mi historia también ha sido comprometedora. Esa es bestia, ¿eh? Mira. Mira que lo amanecer, ¿eh? Brutal. Ahora, esto es un croma. Grax, claro que sí. Guau. A ver, ¿qué dice la gente? Ah, que está amaneciendo, llevan toda la noche ahí, joder. Dice la gente que lo limpió. 57% lo tiró. Está igualado. Eh... Yo también creo que lo limpió. Eh... Sois uno... No tenéis vergüenza. Viros a dormir ya. Mira, lo primero que os digo es iros a dormir, que dais puta pena. ¿Cómo yo? ¿Cómo no lo tiré? Pero claro que lo tiré. ¿Pero cómo? ¿Pero qué voy a... A mí me da la sensación de que lo había limpiado. Tiene cara de que lo limpia. Tienes la cara dura esa que tú lo hubieras mantenido. De... De limpiado. No... Que fuera de coñas. No, fuera de coñas. Si se limpia bien... No pasa nada. Va. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Si se limpia bien, Si yo os ofrezco el cuchillo ese cinco días después, después de lavarse, ¿quién come con ese cuchillo? Fua. Eh... Eso lo mejor que se podría hacer es en algún momento como que... Coger todos los cuchillos, mezclarlos y hacer como que no ha pasado nada. Así nadie sabe el cuchillo que es. Tú. Dí sí o no. Bueno, lo has puesto en la vajilla, no me voy a dejar a dos. Se limpia. Depende de la comida. No, tío. No pasaría. Tienes que cortar. No corto. No, te digo que no corto. No, te digo que vaya. Pero que lo limpio. Da igual, tío. Da igual. Cinco días limpiando. Da igual, no se falta. ¿Pagas algo o no? ¿Cómo? Nos paga para utilizar. A ver, aquí somos como neticia. Hay dinero no hay dinero. A ver, escúchame la cosa. ¿Esto qué? Mira, mira. Lo cortas, pero es que lleva cinco días que se está limpiando nonstop. Vale. Pero si puedo utilizar otro, utilizo otro. Si es el único que tengo en el mundo, lo utilizo y ya está. Si salí tú amando. Hostia, yo no podría, ¿eh? Pero cuando te operan… Pero a ver. No, no. Pero prefiero… No, no. No, correcto. Yo creo que ese guter… Sí, cuando te operan, han cortado ya un montón de personas. A ver, pero no es lo mismo que, lo que sé, te abran con un bisturí y le hayan abierto a una persona con una herida que hayan cortado una caca con ella. Es como que no entiendo la analogía que ha hecho Zaza, en plan de cuando a ti te operan utilizan ese cuchillo con mucha gente. Como si fuera lo mismo, yo que sé, un cuchillo que ha sido utilizado para pegar un corte que para cortar una caca, ¿sabes? Sí. Sí, esto es monodosis. Lo usando una bolsa y tal. Es un tema mental. Zaza. Ahí, ¿sabes? Sí, es verdad. Eso le ha puesto en la boca infectada de otro lado. Eso sí que es cierto, lo del dentista. Eso sí que es cierto. Que al final, cuando utilizan en el dentista las herramientas, se utilizan también para muchas más personas. Lo único que se limpia, claro. Agua y jabón, otro batallón. Le cambia el plástico, le cambia la boquilla, creo. No, esto que son de hierro, lo ponen en la máquina y se limpia. Ya, ya, ya. Bueno, y al final es cuando vas a dormir en un hotel. Tú te pones ahí a dormir y el día antes igual ha habido ahí durmiendo. A ver, es que si te pones aquí… ¡Fua! Si te pones exquisito, no puedes salir de casa. ¡Fua! Apaga la luz y ponle la luz esta violeta y ya verás. Bueno, pues es que haya un detector, un detector. Quiero contar una cosita. Era este el cuchillo. ¿Tú te has comido ahora? Sí, he comido con la mano. Mira, yo sinceramente, pues yo les voy a decir una cosa. Si me han dicho que ha pasado por una limpieza absoluta, es que no tenemos ni puta idea. Yo comería. Claro. Si ha pasado por una limpieza absoluta, ¿qué problema hay? Sí, pero es un tema psicológico. Ah, eso es tu tema. A ver, tampoco es para tanto, joder. No sé si están exagerados. Es un tema de necesitarlo. Es decir, si es un filete y tú me dices este es el cuchillo, digo, no me hace falta, me como el filet a mordisco. Ahora, si me dices con este cuchillo tienes que apuñalar a un zombi o salvar a tu madre, pues lo utilizo. No, pero tú vas al extremo. Si a ti te dan un cuchillo que ha pasado por esta experiencia vital tan dura y está limpiado seis veces, pues es que no notas nada, es que no hay nada. Pero te has ido o no sé a Tailandia, comes por las calles y cualquier plato que te dan tiene mucha pared de encima que… Se quita la pirula en un piso de halam con 7500 tíos, con cuchillos. No, pero luego le da manía un cuchillo limpiado 20 veces. No, no me da manía, pero me da manía, pero… Escucho el cagado de Jordi Wilde. No, no, no me interesa. Nacho, Nacho, quiero clip. Jordi Wilde, el asesino de la caca. No, pero escúchame una cosa. De la cacana. Yo creo que esta reacción es potencialmente un clip de Wall Street Wolverine Replay. ¿Cómo le podemos llamar? Yo creo que le voy a llamar el zurullo de Jordi Wilde o algo así. Esta reacción yo creo que tiene una calidad audiovisual digna de ser resubida. Ojalá hubiera sido famoso ya para… Sí, sí, llevan 15 minutos hablando de su caca y nosotros además haciendo aportaciones alrededor de ello. Vamos, esto… Una conversación digna de la antigua Grecia. Poner un eBay, tío. Y ganar dinero con eso. ¿Mi caca? Se venden los pedos y se vende todo. Sí, sí, sí. Y bragas. Y bragas, Susana. Y mierdas en bote. Yo hice un vídeo de un modelo de negocio que tú podías enviar caca de diferente tipo a personas en formato broma. En plan, tenían caca creo que como de caballo, de vaca y alguna otra más. Entonces tú enviabas un paquete lleno de mierda a alguien que te caía mal o a alguien que querías gastarle una broma. Pues ponías su dirección y enviaban una caja literalmente llena de mierda. Sí, sí, os lo juro. Yo hice un vídeo hace años de este modelo de negocio. Era una empresa que enviaba mierda. Es como, yo qué sé, tienes un colega que le quieres gastar una broma. Le puedes enviar una caja llena de mierda de vaca. Y está ahí. Sí, sí. No sé si seguirá abierto. Hice el vídeo hace como tres o cuatro años pero os lo prometo que era un modelo de negocio. Luego si puedo lo busco. Mierda, es en bote. Creo que la de Michael Jackson se vendió. No sé, había alguna muy famosa. Igual la de Michael Jackson. Era un artista que cagó en un bote y... No, es un artista. Ah, Leo Bassi no. Esto lo hablamos con Antonio García Villarán en el primer podcast. Era un artista que cagó... Se llama mierda de artista. Y durante muchos años sigue la caca. Se vendería, te lo aseguro. Si Miley Cyrus cagara en un bote y lo vendiera, lo venderían muy caro. Pues toda la mierda para... No, pero eso es real. Eso es real. A ver, Zaza, la gente te digo lo que dice. Zaza se unta el cuchillo sucio en la cara. Zaza lo limpia con orina. Hostia, Zaza. Zaza con la mano. Hostia, Zaza, estás ahora mismo... Eso que dice que me lo limpe la cara es muy simpático, ¿eh? Sí, sí. Oye, un fenómeno, un fenómeno. Te has ganado una fama guapa, ¿eh? Zaza, gracias por estar aquí y rebajar mi... Ya, te has quedado salvadísimo, tío. No, si se malinterpreta todo, claro. Si digo que hago sexo anal y pobrecita la chica como es natural me caga encima y no es su culpa, no estoy diciendo que yo le pillo la caca y me la pongo así en la cara. Estoy diciendo que me ha pasado de pobrecita no es su culpa. Le estoy diciendo algo positivo, ¿o no? ¿Sabes? Luego del meado ya es otro tema. Eso de la caca no es... Te da muchísimo asco, claro. O sea, ¿cómo has pasado de que te haga un truco increíble de mentalismo la gente? Zaza, vaya crack. No la voy a venir esta. Nos encanta. O sea, su perversión ya está 24 sobre 10. No, no. Te digo, suena un Jafri. ¿Dónde está? Jafri Damer. Él no entra en esta categoría. ¿Cómo no entra? Es como el Juan Chan. Y Jafri Damer juega en otra liga. Claro. Tú juegas en la liga de la normalidad. Vale, vale. Entonces en la normalidad podrías subir un poco, 8. Yo tampoco. ¿Y tú, Amanda, ¿en qué número estás? No sé. También estaría en un 8, supongo. Tú tienes pinta. Él tiene pinta de 9 y medio, te lo juro. Sí, sí. No, no, estaría en un 7, supongo. No, no, no. Yo voy a un Swinger Club y están ahí, no sé, yo con cuatro polla en la mano. Cosas raras. Oye, voy a contar.